Es nuevo, porque hace poquito que es el nuevo coordinador de divisiones inferiores de Víctor Sález, un tipo que siempre da una mano. Sí, es el único percito. El 15 de febrero celebramos los 5 años de InfoLiga, ahí en el Polideportivo General Bustos, y fue a tapar un par de parches. Varios, varios. La verdad que es el tipo que siempre puede dar una mano, el coordinador de Víctor Sález, es un tipo que, hablábamos hace poquito, de los mejores, de los que más labros tienen en estos últimos 20 años, ha logrado tres asos. Lo escuchamos. Fabián, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Un gusto estar nuevamente con ustedes, aunque sea por este medio. Bueno, tenés escenografía ahí todo, Fabi. Ah, bueno, bueno. Es parte del trabajo que uno viene haciendo diariamente, y bueno, hemos improvisado una oficina acá en casa para poder trabajar y estar cerca de lo que más a uno le gusta, que es el fórum, ¿no es cierto? Te imagino, sacándole mucho jugo a las horas en esta pandemia, uno te conoce que sos muy autodidacta, muy de estar capacitándote todo el tiempo. También fuiste uno de los primeros que presentó el protocolo de Liga Cordobesa para el Deno poder volver con divisiones inferiores, con un número de jugadores o quizá de banco de suplentes un poco reducido. ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Seguramente trabajando mucho en el fútbol, que es lo que más te gusta, ¿verdad? Sí, mirá, son situaciones que, bueno, son inesperadas, sinceramente, para todo el mundo. Y bueno, en algunas cuestiones seguramente hemos perdido mucho, pero por otras también hemos ganado. Creo que estar más tiempo en casa, como vos decías, y como a ustedes también le pasa, que estamos todos en línea afuera, ¿no es cierto? Y estar en casa hasta casi ochenta y tantos días, la verdad es que es bueno también porque te acerca la familia, porque te reencuentras con ciertos valores. Y desde el aspecto profesional, bueno, te da el tiempo para estudiar. Cuando estamos en función, generalmente carecemos de tiempo, porque tenemos que planificar, tenemos que hacer análisis de rivales, de nuestros clubes, de nuestro equipo. Y bueno, y ahora, bueno, con un poquito más de tiempo, tenemos que tener la posibilidad de seguir estudiando, como es que él dice, y aprendiendo de colega, y también tratando de construir cosas, ¿no? Yo, gracias a Dios, estoy casi terminando el segundo libro, y la verdad que es gracias a esta desgracia, ¿no? Sí, sí. Te quería preguntar, Fabi, en qué momento arrancaba Villa Salais en 2020. Yo, la verdad que esto lo digo sinceramente, clubes como Olbo, como Villa Salais, Argentino Piñaro, son clubes que han crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo en cuanto a infraestructura, y Villa Salais también, muchísimo en cuanto a masa societaria, cantidad de deportes. Pero futbolísticamente, en lo que te ha tañado, compitiendo en la división de oro de Liga Cordobés, en las inferiores, ¿en qué momento del fútbol se encontraba Villa Salais para presumir este 2020? Mira, predecir un futuro es muy difícil, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, que es la primera vez que yo creo que en división de inferiores íbamos a ser muy competitivos, porque nosotros estamos dentro de un lote, como quien dice, de mitad de tabla para abajo, ¿no es cierto? Donde el club hace ya cuatro años que estaba en oro y la intención era de la permanencia. Bueno, desde el año pasado, desde la mitad de año, se buscó la idea de hacernos más competitivos y para eso tuvimos que hacer grandes cambios. Habíamos mejorado el premio que tenemos en Villa Salais Cube. Habíamos incrementado la cantidad de entrenamiento, porque éramos el club en la categoría de oro, que menos días de entrenamiento teníamos. Habíamos fraccionado la categoría según la edad y para trabajar de forma diferenciada. Bueno, habíamos agregado para cuarta, quinta y sexta, entrenar todos los días y jugar el domingo, o sea, descansar el sábado. Habíamos armado muy buenos planteles, donde habíamos rescatado varios entrenadores de distintos clubes. La verdad que era una apuesta muy fuerte, muy linda, la verdad que era muy interesante. Y bueno, yo creo que tampoco es que se perdió todo, creo que nos dio la opción de mejorar. De crear una idea, una posibilidad distinta dentro de la zona. Y yo creo que íbamos a ser un equipo competitivo, sumamente competitivo. En estas categorías, cuando hay una diferencia grande entre los cinco primeros y el resto, cuando te enfrentás a esos cinco primeros por ahí, no competís de igual a igual. Y obviamente, los resultados, hasta si uno sabe qué resultado puede, puede, pues, se abre ese enfrentamiento. Bueno, nosotros sabíamos que íbamos a ser más competitivo y realmente íbamos a andar muy bien. Por lo menos desde la apuesta y desde la preparación, todo indicaba que habíamos mejorado a comparación de lo que pasa. Te hago dos cortitos y yo les doy pie a Julio para que también pregunte a él. En esta estructura de tratar de competir en zona de oro con divisiones inferiores, te quería preguntar, ¿cómo se compite precisamente para que tus futbolistas quieran seguir en Villa Salais y no se estén yendo todo el tiempo a esos cinco grandes que mencionas? ¿Y cuál es la importancia del coordinador de divisiones inferiores? No solamente en Villa Salais, sino la figura del coordinador en general, en lo que son los clubes de Córdoba. Bueno, ¿de qué forma se compite? Y bueno, cuando nosotros, la propuesta es mejorada con respecto a lo que se hizo el año pasado, seguramente ahí se va a lograr en competición. Bueno, el club Villa Salais está en un sector de Córdoba donde es muy futbolero, donde está muy cerca de Racing, de Belgrano, del Instituto y obviamente de Central Córdoba, Duracan, en una zona muy fuerte futbolísticamente. Entonces tenemos que mejor darle un plus al club. Los jugadores de Villa Salais son jugadores técnicamente muy bien, muy dotados, son jugadores que son realmente, y aparte la zona es muy futbolera, había que mejorarlo. Bueno, mejoramos lo físico, mejoramos la estructura física con trabajo de gimnasio y le empezamos a cubrir una identidad que tenía que ver con la forma de jugar y con la puesta de escena, o sea, con el sistema de juego.